En el articulado planteado para este presupuesto se hicieron algunas modificaciones, aunque para algunos concejales, incluyendo el ponente del proyecto, Ricardo Mauricio Cosio, se dejaron de modificar artículos importantes, que como venían planteados, dejan muchas libertades al Ejecutivo. En la vigencia del 2016 se presupuestaron 23 mil y punta de millones, pero el recaudo total al finalizar el año fueron de 30 mil millones, o sea que aquí hay una diferencia de 7 mil millones, algo es aproximado, sobre el cual el Consejo Municipal no tiene ningún control. Uno dice, por favor incrementémosle al sector agropecuario, incrementémosle a equidad y género, incrementémosle a las vías. Dicen, no, es muy difícil, es que es muy difícil, es complicado y todo. Entonces yo me digo, bueno, si es complicado, ¿cómo se explica que el municipio tenga contratos con una corporación que se llama Corpo Bosques? Contratos para mí onerosos, contratos como por ejemplo un contrato de logística por 400 millones, un contrato de un alquiler de carro por 96 millones. Como corporación estamos dejando demasiados cabos sueltos a la hora de hacer control político de la administración y esto quiero reiterar, esto no es un voto de fe, esto es un voto de lo que está escrito en el papel, que es a lo que le vamos a hacer control. Es que yo creo, yo creo, no, yo no creo, yo vamos a mirar lo que está en el papel. Para un ejemplo, para la muestra de un voto, una discapacidad no se le asignó recursos para ejecución. Cinco votos estuvieron en contra de la propuesta inicial planteada por la administración y ocho a favor, los mismos que confían en que los recursos del presupuesto, los conseguidos por gestión y algunas adiciones, se ejecuten de la mejor manera. O sea, yo confío de que él sí va a colaborar para las comunidades étnicas, lo otro. Él se reúne con las propias comunidades, con los líderes y ya está comprometido, sea con el proyecto, o sea, sin el proyecto él está comprometido a que va a colaborar para las comunidades. Si él no colabora, con la misma fuerza, con lo mismo que él le ha dispuesto a las comunidades, él va a ser ajuiciado porque las comunidades, así como lo subimos, también podemos hacerle un juicio. El presupuesto para el año 2018 será de 25.386.762.553 pesos, de los cuales una parte significativa que incluso no es operada por el municipio, va directo a la salud. Hablamos de 16.000 millones, quiere decir esto, que al final son alrededor de 9.000 millones los que quedan para satisfacer las distintas necesidades, como lo ha manifestado el secretario de Hacienda. Si se cobija la cabeza, se descobijan los pies, mucha necesidad y pocos recursos. El presupuesto de Urrao es un presupuesto de sexta categoría, es un presupuesto limitado para las necesidades que tiene este municipio, pero se trata de ser lo más equitativo posible y muy puntualmente en este presupuesto, el alcalde trató de enfocar sus esfuerzos hacia las comunidades rurales, apuntándole mucho al mantenimiento de vías y tratando de fortalecer mucho los procesos sociales. El proceso de escucharnos es donde nace esa palabrita que a mí me gusta, que es co-gobernar. Y co-gobernar implica que no solamente la decisión de un alcalde municipal es determinante en cómo se lidera un municipio, sino que tenemos la posibilidad de incidir de una u otra manera desde otros espacios, como son la Corporación del Consejo Municipal de Urrao. Algunos de los sectores más desatendidos en los últimos años y que han recibido menos recursos han sido la UMATA, dirección a la que en este presupuesto se le han asignado 19 millones de pesos, un nuevo rubro para caminos vecinales por 8 millones. Es también de resaltar que hay otros recursos como la última doceava parte por 92 millones de pesos que llega en enero, los cuales son de libre inversión, quiere decir que estos se podrían invertir en sectores como el agropecuario y otros de mayor prioridad.